La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció un presupuesto de alrededor de 800 millones de pesos para la recuperación de la central de abasto de la capital. Muchas veces se han anunciado muchas cosas en la central de abasto. La gran diferencia es que hoy tenemos un presupuesto de alrededor de 800 millones de pesos destinado a la central de abasto de la Ciudad de México. Está en el presupuesto operativo anual, incluye, como ya se mencionó aquí, el arreglo del sistema de drenaje, la repavimentación, la instalación de un C2, el brazo hacia el eje 6 del circuito interior, y además todo el tema de la construcción de los sistemas de almacenamiento de los residuos sólidos de la ciudad. Al hacer un recorrido por la obra del Centro Pilares, el cual se ubicará en la central de abasto, la funcionaria capitalina sostuvo que de nada servirá la inversión y los trabajos si no se acaba con la corrupción. Porque la central de abasto es fundamental para la ciudad. No se puede pensar hoy la ciudad de México, la zona metropolitana, inclusive la zona centro del país, sin la central de abasto. Es regresarle a este centro económico tan importante de la ciudad lo que requiere. Pero esto para nosotros no es suficiente. Héctor García Nieto tiene la encomienda en la central de abasto de acabar con la corrupción. Porque no se podría hacer esto, regresar esta inversión tan importante para recuperar la dignidad de la central, si no lo recuperamos también desde otra perspectiva. Así que en esta central también tenemos que acabar con la corrupción y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar otras opciones y nos va a dar también mejores condiciones de trabajo para todos los que trabajan en este centro tan importante para la ciudad y centro tan importante para Iztapalapa. Por su parte, Juan Manuel García, titular de la Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto, detalló el proyecto de la creación del C2-SEDA. Y el proyecto principal es la conformación, la construcción del sexto centro de comando y control para la ciudad, un centro de comando exclusivo para la central de abastos, de hecho así lo hemos denominado el C2-SEDA, con una inversión de 231 millones de pesos para este año, con el compromiso de tenerlo operando antes de que termine este año. El proyecto incluye la habilitación de un edificio con el que ya cuenta la central de abasto, un centro de comando que se construyó durante el año pasado, y la instalación de 600 nuevas cámaras de videovigilancia, con un tiempo de grabación muy superior a lo que tenemos actualmente en la ciudad, estamos hablando de 60 días de tiempo de grabación, por primera vez utilizando en la ciudad tecnología de identificación de rostros, identificación automática de placas. El proyecto también incluye el acondicionamiento del centro de datos del edificio, el presupuesto del C5 se encarga de eso también. Vamos a distribuir en la zona 100 botones de auxilio para que la población y los locatarios y los visitantes de la central de abasto puedan tener una comunicación directa con el centro de comando. Con información de Araceli Rivera, Notimex.